Las opciones de Maduro por Álvaro Ramírez González. He estado tratando de recopilar de la mejor manera la información posterior al fraude que hizo Nicolás Maduro. Las martes, las protestas y las detenciones arbitrarias de las Fuerzas Armadas Bolivarianas destacan el ambiente. Nicolás Maduro está aterrorizado y con mucho miedo de lo que pueda pasar en las próximas horas, cuando el Consejo Nacional Electoral revise las pruebas presentadas por María Corina Machado, soportadas todas en actas que produce un software, y son no solo irreputables sino también inmodificables. Lo que ocurre en el CNE va a definir el futuro de Maduro, que puede pasar también por ser detenido y encarcelado. Los mandos militares están muy inquietos, desconcertados y entienden como nadie, que están dependiendo un fraude gigante y burla. Además, están atropellando a las mayorías que ganaron limpiamente y por mucha distancia, la presidencia de la República. Los tienen dependiendo la ilegalidad y eso no es sostenible en el tiempo. Sus familias y allegados los tienen muy presionados. La opción de capturar a María Corina y Admundo metería a Venezuela en una guerra civil con miles de muertos. Debería apagar el incendio con gasolina. Es tan difícil la situación que Maduro ya sacó a su familia de Venezuela, a su hijo biológico Nicolás Jr. y a los hijos de Celia Flores, su compañera actual, quien se negó a abandonar el país. Es de resaltar la gran fortuna que Maduro ha acumulado producto del saqueo y el robo. Es de varios miles de millones de dólares. Maduro tiene parqueados y tanqueados tres aviones en el aeropuerto de Maiketía, a su total disposición. Tiene todo listo para abandonar el país cuando los hechos que vienen hagan ya imposibles su estadía. Tampoco está del todo descartado un golpe militar por las circunstancias que he planteado antes. Maduro tiene tres opciones para erradicarse. La primera es Cuba, donde sería recibido como un héroe, pero vivir con tanta riqueza rodeado de tanta pobreza no parece ser de la grado final. La segunda es República Dominicana, donde la facilidad del idioma y de las costumbres le hace más atractiva su estadía. Pero tiene miedo de la situación política y que República Dominicana sea en algún momento presionada por los Estados Unidos y lo capture y lo envíe al país de Tioza. La tercera acción es Turquía, donde parece que Maduro y sus asesores han ubicado toda su gigante y mala vida fortuna. Un país donde la vida será mucho más complicada y donde también está expuesto a que un cambio de régimen o lo entregue a los Estados Unidos o le quite toda su fortuna. Esos son los problemas que tienen que enfrentar los delincuentes internacionales en un mundo globalizado. Venezuela está ardiendo, pero Maduro está en pánico y sin dormir, estudiando opciones para huir del país en cualquier momento. Con un claude tan grande y el repugio de tantos países, la continuidad y la gobernabilidad de Nicolás Maduro están arruinadas. Quearse se torna imposible.